El Islam prohíbe el consumo del alcohol. La razón es la que cualquiera puede imaginar. Su consumo altera las facultades mentales imprescindibles para establecer una relación con Dios. Por otra parte, es fuente de problemas de salud y de convivencia. Señoras y señores, muy buenos días. Saludos y bienvenidos. Salamu alaikum. El alcoholismo provoca suicidios, homicidios, violencia doméstica, traumatismos, vandalismo, daños para quien lo consume y aún para los niños por nacer. Todas estas son las terribles consecuencias del consumo de alcohol. Las enfermedades del alcohol son fácilmente evitadas por los adherentes de la religión islámica. El Islam valora la salud moral y espiritual de una nación, tanto como su bienestar físico. Considera que todo lo que interfiere con el buen funcionamiento de la mente o entorpece nuestros sentidos, reduciendo nuestro sentido del pudor y la responsabilidad o nubla nuestra percepción de una forma perjudicial, es dañino. Esto incluye el alcohol y también las drogas. El Islam, por tanto, aboga por una total prohibición de las sustancias narcóticas, incluyendo el alcohol. El Islam prohíbe el uso y no sólo el abuso de estas sustancias. Recibimos en el programa de este domingo a la doctora Rebeca García Agudo, médico especialista y jefa del servicio de nefrología del Hospital General La Mancha Centro, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Española de Hígado y Riñón, profesora colaboradora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, y el doctor Sammy Aufi Rabí, médico especialista en aparato digestivo y coordinador de la Unidad Hepatorrenal del Hospital General La Mancha Centro, presidente de la Asociación Española de Hígado y Riñón, y profesor colaborador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Gracias, doctora Rebeca García, y gracias, doctor Sammy Aufi, por participar en este programa. Bienvenidos. Gracias a vosotros. Doctora Rebeca, ¿una sociedad moderna penaliza el consumo de alcohol en menores, por ejemplo, o también mayores, este consumo excesivo, cuando conducen un coche, por ejemplo? Y ¿es un tema que tengamos nosotros muy presente o no? Pues realmente, por lo que nosotros hemos constatado, la gente sí lo tiene presente, pero no así el gobierno de España. En este país es muy permisivo con el alcohol, especialmente en menores, y no se penaliza. Nuestra sociedad llevó a cabo el estudio ACIMS, en el que se vio que los jóvenes de 14 años beben un 60% de ellos. ¿Tanto? Sí, y este porcentaje aumenta el 90% a los 17 años. Entonces, realmente lo raro es no beber, no al contrario. Y la cantidad de alcohol, además, que beben no es vino y cerveza, como en el pasado. El 98% bebe licores, vodka, whisky. Entonces, esto, a una edad en la que un menor es tan débil en términos de salud, dado que está en crecimiento, es un tema muy serio en el que deberíamos implicarnos de otra manera. Sí. ¿Y qué consecuencias tiene el alcohol en el cuerpo del ser humano? Pues son muchas. De hecho, el alcohol, según la Organización Mundial de la Salud, mata a más personas que todas las drogas otras juntas. O sea que es una epidemia que es importante, que empieza a hacer daño desde la parte digestiva del esófago, estómago, causando, me refiero a cánceres de esófago, de estómago, de colon, de hígado, de páncreas, de mama, de útero. Eso es relacionado a las patologías graves, ¿no? De cáncer, me refiero, las neoplásicas. Pero también produce, si lo tomamos con edades más tempranas, como sucede ahora mismo, como ha comentado la doctora García, sobre el porcentaje tan terrible de nuestros adolescentes que toman, pues produce impotencia, produce depresión, ansiedad. O sea que son varias patologías asociadas directamente con el consumo en forma de atracones que está ahora sufriendo la sociedad y, sobre todo, la más joven, la más vulnerable en este caso. Sí. ¿Y la mente y el cerebro? Existen patologías directas relacionadas con el alcohol. No solamente que me emborracho y me va a durar X tiempo, unas cuantas horas, y a lo mejor después la reseca que me va a durar la cabeza, que es un procedimiento, un desorden metabólico que aparece ahí en los bebedores de alcohol o lo que toman más cantidad es lo que deberían tomar. Pero existen enfermedades. Tenemos pacientes con atrofias cerebrales. Eso significa que el cerebro de un paciente de 30 o 40 años es similar a un paciente de 80 años. O sea que se consume incluso ese cerebro. Y no estamos hablando de las consecuencias de accidentes de tráfico, de peleas, de agresiones. Estamos hablando del consumo crónico de alcohol que, al final, afecta a todos los órganos del cuerpo, prácticamente a todas, y, lo más importante, que al final acaban muchos de ellos teniendo patología neurológica. Una de ellas es atrofia cerebral y la otra es la polineuropatía periférica, que es dolores en las periferias de los miembros. O sea que hay una relación directa con muchas patologías y algunas más graves que otras. ¿Y el tema del hígado? El hígado es fundamental. La diana del alcohol es el hígado. El hígado es un órgano vital. No podemos vivir sin hígado. El hígado, su única misión es, o sea, única misión, la misión más importante, mejor dicho, es filtrar. Es un colador. Sí. Todo lo que nosotros comemos tiene que pasar por el hígado. Las cosas tóxicas, medicamentos, las cosas inorgánicas o el alcohol, pues ahí se metabolizan y se eliminan. Cuando ya ese colador se llena, pues ya no va a filtrar nada. Y aparece lo que es la cirrosis hepática y la insuficiencia hepática. Hace 15 años, cuando empecé a trabajar, había esa cirrosis hepática e insuficiencia hepática. Una media de edad de los pacientes que padecen esa enfermedad eran de 60 años, 55 años. Ahora mismo estamos teniendo una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática, en pacientes con 30 años. Se nos están muriendo. ¿En pronto? Sí, lamentablemente se nos están muriendo con 30 y pocos. Y eso es quizás por el exceso, ahora que está famoso el botellón, el exceso del consumo de alcohol en las etapas más tempranas. Y como ha comentado la doctora García, ya no están tomando vino o cerveza, sino están consumiendo bebidas destiladas, o sea, de alta graduación. Y eso, tarde o temprano, le va a provocar daño y grave. Sí, doctora García puede entonces influir en las neuronas y en la capacidad de aprendizaje, ¿no?, si es tan pronto. Claro, una cosa es el efecto agudo, pues eso, el de bebí ayer y al día siguiente, que siento, que noto en los siguientes días. Y otra cosa es el efecto crónico a largo plazo. Antes una persona, pues bebía a diario, poco, pero a diario, y entonces a los 20-30 años veíamos el daño en el organismo. Hoy en día, pues un joven bebe en 5 años, lo mismo que la persona que antiguamente bebía en 20 años, en la misma cantidad, pero en muy poco espacio de tiempo. Y además la gente cree que una vez que deja de beber, pues pasan unos años y su cuerpo ya se limpia. Pero esto no es así. Hemos visto en pacientes cirróticos que, aunque han dejado el alcohol, a lo mejor hace 10 años, al cabo de los 10 años empiezan con deterioro en la marcha, pues lentitud, bradisiquia, que es un pensamiento mucho más lento a la hora de ejecutar las acciones. Y es por una encefalopatía, una atrofia cerebral, que les causa un grado de encefalopatía mínima, por la que el paciente continuamente está actuando de forma más despacio. Y esto es a consecuencia del daño tóxico que el alcohol produce en el organismo de manera acumulada y con efecto crónico a largo plazo. Es decir, que deja huella, sea lo que sea la condición de la salud después. Un día que se bebe un poco, pues a lo mejor no, pero la persona que consume de manera crónica, todos los fines de semana, cuando decimos, ¿tiene usted que dejar de beber? El paciente siempre dice, no, pero si yo no bebo. Es solo los fines de semana varios cubatas, eso es beber y mucho. Entonces nuestro concepto de qué es beber alcohol y qué no debe cambiar, porque lo saludable es no beber nada, cero. Y lo normal no es beber todos los fines de semana. Eso ya es una cantidad muy alta y tóxica para nuestro organismo. La Organización Mundial de la Salud ha situado unas cantidades que a partir de las cuales ya es tóxico el alcohol para los individuos. Por ejemplo, sitúa a partir de 20 gramos de alcohol al día en las mujeres y a partir de 30 gramos de alcohol en los hombres ya es perjudicial. ¿Cuántos son 20 gramos y cuántos son 30 gramos? Por ejemplo, 20 gramos es una cerveza. Una cerveza. Sí, una cerveza al día y ya alcanza 20 gramos al día. Una persona, una mujer que tome una cerveza al día, que son más de 20 gramos, o sea que ya al final se va acumulando el daño en los hombres un poquitín más. A lo mejor una cerveza, una copa de vino, ya de forma crónica puede aparecer el daño irreversible. Lo que has comentado tú antes, una huella irreversible. O sea que no se puede borrar. ¿Y cómo debe abordarse un caso de consumo de alcohol en menores o mayores con problemas de adicción para evitar consecuencias peores como las que vimos en varias ocasiones? Claro, nosotros somos médicos y no quizás seamos las personas más adecuadas para decir qué es lo que hay que hacer, pero sí que lo que estamos haciendo es peor que lo que hacíamos hace 10-20 años. Entonces, esto de consumir siendo menor, beber los adultos alcohol delante de menores, los ayuntamientos de cada localidad tienen que también ser responsables en cuando ellos ejecutan turismo u ocio alternativo a lo que es enfocado todo a la salida nocturna y al consumo de alcohol. Desde los colegios, pues hoy en día se organizan muchas charlas que se pueden dar en torno a los peligros del alcohol. Y esto no debe empezarse cuando ya los niños beben, debe empezarse antes. La campaña que se ha hecho con el tabaco ha funcionado muy bien y hoy en día son mucho menos los fumadores en edad menor a 18 años que antiguamente. Ya no se permite fumar en los aviones, en los autobuses, en el tren, en los hospitales, en los colegios. Y lo mismo deberíamos hacer con el alcohol, algo parecido. No es beber con moderación, es no beber. Siendo menor de edad, no se debe tener acceso a esta droga ni ver cómo otros acceden a ella. Sí. ¿Existe algún plan de prevención en España? Actualmente, lo que sepamos, no. De hecho, se ha comentado lo del tabaco, los niños están concienciados porque en la cajetilla de tabaco ya ponen ahí cáncer de pulmón, ponen gente con caras muy desagradables, con cáncer de lengua, etc. O sea, ellos ya saben que el tabaco mata. Mientras en las botellas de alcohol, pues solamente ponen beber con moderación. Quizás esa moderación es muy relativa, ¿no? No es igual que una persona adulta, que una persona más joven. Y los niños lo dicen. Nosotros cuando empezamos a hacer la campaña de ir a los institutos a darles los resultados del estudio que realizamos y advertirles del riesgo del alcohol y las enfermedades causadas por el alcohol, ellos nos sorprendieron diciendo, pues eso no lo ponen en la botella, o sea, lo compramos, no nos ponen esas imágenes tan desagradables. Quizás empezando por ahí, ¿no? Es el de, el tabaco mata, pues el alcohol también mata, insisto, el alcohol mata más que todas las otras drogas juntas. O sea, que tiene que tener una importancia ir en contra de su consumo excesivo y sobre todo los pacientes o los chicos, mejor dicho, más jóvenes. Sí, pues sí existen algunos beneficios derivados de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, el alcohol desinhibe, ayuda a relajarse y en pequeñas cantidades es bueno para la salud del corazón. No sé si es verdad o no. Sin embargo, como afirma el sagrado Corán, los perjuicios asociados con el alcohol sobrepasan sus beneficios. Por lo tanto, en un análisis final, correcta y científica, el alcohol es un enemigo y no un amigo de quien le consume. Doctora Rebeca García, doctor Sami Aufi, gracias por su presencia en este programa. Muchas gracias a vosotros. Queridos amigos, gracias por seguirnos. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Que sean felices. Salamu alaikum. Adiós.